Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, ven. Oh, querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión de mí, tú ten, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Ay, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Oh, querida. Oh, querida, querida, querida. Oh, querida, 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 querida. Aquí solo importa nuestro amor, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo, el dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, 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 oh Y cuando a fin estemos juntos los dos ¿Qué importa que dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Amor prohibido nos dice todo el mundo Gracias.